¡Oh, oh, oh! Empieza Telecentral y enseguida te contamos todo lo que declaró Uberti a la justicia ¿Qué dijo Uberti para poder salir en libertad? Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que yo hacía Soy un soldado de Néstor y de Vido Enseguida la declaración de Uberti el señor de los peajes que contó todo a la justicia Y no eran Nicolino Noche, Ringo Bonavela y Horacio Cavallo sino que eran Fabián Medina Fabián de Sousa también el Pata Medina y José María Núñez Carmona a las trompadas en Ezeiza en minutos te lo contamos Ya te vamos Buenas noches Buenas noches Bienvenidos a Telecentral Nos pisamos porque Nicolás tiene una noticia de último momento que quería adelantar Sí, no, ya te vamos a contar un nuevo arrepentido en la causa de los cuadernos Rodrigo Alegre habló de él ayer es otro centeno pero hay otro posible arrepentido más y es uno de los empresarios más poderosos de la Argentina se llama Gabriel Romero tal vez no lo conozcas seguramente no lo conoces pero es el dueño de las concesiones de la hidrovía o sea de toda la ruta fluvial de el río Paraná que pasa por Rosario y sigue hasta Paraguay Muy denunciado por Elisa Carrió en su momento esa concesión también tuvo rivetes escandalosos que habían sido denunciados por Carrió ante la justicia ahora presentó frente al fiscal Stornelli Exactamente entiendo que todavía sigue en tribunales o estaba por irse se presenta Romero con una propuesta para ser arrepentido todavía no sabemos estaba bajo secreto de sumario la causa si el fiscal Stornelli y el juez Bonadio van a aceptar este nuevo arrepentimiento de otro empresario más y además en el día de hoy te lo vamos a contar declaró como arrepentido el primer ex funcionario acá Claudio Guberti Romero había sido allanado y uno de los directivos de sus empresas porque tienen muchas fue detenido y había propuesto ser arrepentido Poblete y en principio le habían dicho que no ahora Romero dueño de la hidrovía y de concesiones de trenes y estatales se presentó ante el fiscal y veremos si ya hay sortijas quedan sortijas para arrepentidos o no ayer Rodrigo Alegre presentó una investigación muy importante donde aparecía apareció de hecho un nuevo chofer clave en la trama de las historias de las coimas en este caso se trata del chofer de José María Olazagasti cuando decimos siempre Roberto Barata la mano derecha de De Vido cuando decimos Olazagasti es la otra mano derecha es de la misma intimidad que es Barata de Julio De Vido era su secretario privado lo fue durante toda la gestión de De Vido y ahora su chofer también dice que llevaba bolsos con dinero y que cuando se quiso retirar cuando se quiso retirar esa situación en la que él no participaba solo trasladaba al funcionario le ofrecieron 500 mil dólares ¿no Rodri? Sí Lu Nico a ver lo que contábamos ayer en TN Central ahora ya está en manos de la justicia la justicia federal tiene esta a través del abogado Tomás Farini Dugan y el senador Roberto Costa que estaba acá con nosotros en TN Central ayer ahora esta información ya la tiene la justicia federal a ver si te parece Nico Lu lo que hacemos es repasar poco a poco que fue lo que aportó y la información que está por estas horas en la justicia sobre este chofer que era el chofer de José María Olasagasti uno de los tantos choferes empezamos por el comienzo trabajaba para José María Olasagasti está dispuesto a declarar y podrá aportar información clave en la justicia ayer hablábamos del patrimonio Huberti acompañaba a Antonini Wilson cuando intentó ingresar una valija con 800 mil dólares sin declarar esto lo contaba hoy el lo contaba hoy el abogado Tomás Farini Dugan en la puerta de tribunales cuando hizo la presentación a raíz de lo que le contó el chofer de José María Olasagasti vos ayer adelantaste toda esta información vino Roberto Costa acá contó que se había acercado digamos que le habían acercado una caja con papeles Tomás Farini Dugan fue con toda esa información y con Costa a tribunales hizo la denuncia pero además dio obviamente no se mantiene en reserva pero dio el nombre del chofer y el chofer está dispuesto a ratificar todo esto que estás contando en la justicia claro el chofer está dispuesto y seguramente en los próximos días lo hará ante la justicia además entregó un listado de 11 nombres ayer lo hablábamos 11 más 11 nombres estamos hablando a ver de custodios por ejemplo el jefe de custodia de Julio De Vido la secretaria privada de Julio De Vido el chofer de Ricardo Jaime y Schiavi también otro el último chofer que tenía José María Olasagasti atención con este dato porque según la información que aportó Tomás Farini Dugan este último chofer incluso habría tenido en algún momento una sociedad comercial con familiares de José María Olasagasti con lo cual ya estamos hablando de una cuestión de testaferros también aportó información y obviamente también con los datos concretos de otros choferes incluso el teléfono celular de uno de los choferes que trabajaba con la madre de José María Olasagasti y que en un momento también trabajó con Chela la mamá de Julio De Vido igual que Sendero otro dato sobre los choferes hoy Claudio Uberti lo vamos a contar en un rato el detalle pero el detalle muy minucioso de su declaración también hace referencia a cómo él llevaba el dinero y también aparecen menciones a quién es su chofer también Uberti tenía un señor que lo llevaba y traía a todos lados y que era de su confianza y que a ver si la justicia lo cita como testigo bueno este chofer hablaba de 100 choferes aproximadamente entre Planificación y Ministerio de Economía reveló información del entramado de la corrupción bueno el senador Roberto Costa que lo mencionábamos recién habló de valijas habló de vuelos a Venezuela su abogado dijo que con su testimonio va a reforzar las revelaciones de los cuadernos de Centeno el nombre de este chofer está en los cuadernos de Centeno están los otros nombres de los choferes de José María Olasagasti con lo cual no es un personaje que esté por afuera de esta historia porque obviamente participaba como empleado del Ministerio de Planificación a pesar de que era una empresa tercerizada y por último se trataría de un esquema similar al que contaba Roberto Barata igual todos están dentro de la unidad ministro del Ministerio de Planificación ¿no? senderos que no se bifurcan ¿no? de la ruta del dinero K no y a esto también importante a ver contó que en Aeroparque había una zona liberada estamos hablando de la todo el mundo la llama Bama en verdad es la base de la fuerza aérea donde solamente acceden jefes de estados y diplomáticos mencionó él y ahora lo vamos a contar un poquito más en detalle que venía un vuelo de Venezuela y que él de ahí extrajo documentación en principio le había dicho José María Olasagesti que iba hacia otro lugar indicó que se usó una empresa fantasma de remises estamos hablando de esta empresa Transcom que la menciona Centeno también en su declaración que queda en la calle 9 de Julio y Alcina en San Fernando donde todos iban a cobrar incluso la esposa de Centeno la ex esposa de Centeno iba a cobrar plata y que incluso este chofer cobraba ahí y que parte de la flota pertenecía a Centeno Centeno al final de toda esta historia termina con 9 choferes 9 autos y este chofer de Olasagasti también aportó número de teléfono y personas siempre a través de su abogado Tomás Falini Dúan y Roberto Costa aportó nombres y número de teléfono de alguno de esos choferes estamos hablando Rodri de que el Ministerio de Planificación que por naturaleza tiene choferes disponibles como toda la Administración Pública Nacional los altos cargos tienen choferes disponibles había armado según lo que contó un poco Centeno y lo que viene a ratificar este nuevo testimonio del chofer nada menos que de la otra persona que era la mano derecha de debido que se llama José María Olasagasti que estaba detenido en este momento se presentó el sábado en la justicia había una especie de flota paralela contratada de un modo particular con una sociedad irregular de remises en la que de alguna contrataban aparentemente de choferes que se convirtió en choferes de confianza por fuera eso él era jefe de una remisería paralela y a través de eso él recibía más dinero esto lo había declarado también la ex mujer de Centeno Hilda Jorovic claro y obviamente lo que decía hoy temprano el abogado Tomás Farini Duan es que esta estructura era drede digamos porque esos choferes digamos no tenían ninguna relación de dependencia ni nada que los vinculara con José María Olasagasti el secretario privado y la mano derecha de Julio Evido con Roberto Barata con también hablan de Llorens también que era un funcionario Rafael Llorens también está el nombre del chofer de Rafael Llorens e incluso que lo llevaba a un campo agropecuario en Chascamuz muy seguido digamos con lo cual esa información está a disposición y que estábamos hablando de una estructura de remises de logística que transportaban a los funcionarios y en algunas ocasiones también dinero en efectivo que no tenía nada que ver con el Ministerio de Planificación en los papeles en lo concreto en lo real en lo diario eran carne y uña por así decirlo hoy temprano estuvimos reconstruyendo un poco cómo era el circuito que hacía el chofer de José María Olasagasti y también hablamos con Farini Dúan el abogado que nos anticipaba alguna de las cosas que va a aportar en los próximos días el chofer y este es el informe en las últimas horas el chofer de José María Olasagasti contó que una noche del año 2007 llegó a esta base militar en Aeroparque una base a la que solo tienen acceso jefes de Estado y diplomáticos llegaron para cargar cajas que venían de un vuelo privado de Venezuela se cargaron cuatro baúles con cajas de ese vuelo privado de Venezuela y terminaron en un sótano en la zona de retiro Olasagasti mandaba a los choferes a llevar cajas al convento donde fue detenido López otra es cómo se retiraban cajas de aviones en una zona liberada de Aeroparque donde en realidad no se revisaba absolutamente nada ni a las personas ni lo que llegaba de Venezuela ¿dónde llegaban los vuelos? ¿qué zona es y dónde queda geográficamente? esta es la parte militar del Aeroparque y él detalla exactamente cómo entraban los autos a la pista por dónde entraban es decir hay una descripción muy clara de cómo era todo el procedimiento y en realidad bueno acá hay otro punto también que es yo me gustaría que se investigue si este dinero venía de Venezuela o venía de Irán porque en su momento cuando ocurrió la valija en Estados Unidos una investigación muy profunda acerca de esto hubo arrepentidos venezolanos que trabajaban muy estrechamente eran funcionarios del gobierno de Hugo Chávez y que explicaron que esto era así es decir que Irán mandaba dinero a la Argentina que se triangulaba por Venezuela porque Irán tenía intereses en todo lo que fuera tecnología para energía nuclear ¿había un comunicado de Hillary Clinton a la Argentina hablando de los vínculos de la Argentina con Venezuela y como Irán como tercer actor? hubo en realidad un pedido de informes del Congreso de Estados Unidos precisamente por este tema es decir habiendo digamos que habían tomado conocimiento de que Irán estaba enviando dinero a la Argentina para obtener tecnología nuclear y que esto le generaba preocupación este fue un pedido de informe que existió ese efectivamente el chofer de José María Ola Zagasti trajo las cajas azules hasta este lugar el hotel Sofitel de la calle Arroyo José María Ola Zagasti le había dicho a su chofer que el contenido de las cajas eran libros el mismo argumento utilizó Antonini Wilson cuando en el 2007 quiso ingresar de manera ilegal 800 mil dólares al país de estas cajas hubo una descripción concreta de una noche en que se llevaron se llenaron cuatro autos de cajas que no se sabe el contenido y que fueron al Sofitel y que decían que eran libros cosa que es imposible que vengan un avión privado de Venezuela libros no parece razonable él habló en algún momento de cuáles eran los trayectos o los hoteles que recorrían con el auto y con José María Ola Zagasti en la capital federal sí, sí él nos contó los hoteles a los que iba que él se movía con una valija en fin una cantidad de cuestiones es destacar que este chofer no quiso entrar en ningún juego que tuviera que ver con un hecho ilícito Ola Zagasti intentó tentarlo con 500 mil dólares y no aceptó y por eso fue marginado de toda esta trama y Ola Zagasti consiguió a otro chofer que sí se ocupó de intervenir en todas estas cuestiones de acuerdo a lo que ustedes presentaron ahora en la justicia ¿qué puede pasar de aquí en adelante con esta persona que se le acercó con ustedes y el resto de los nombres que aportaban? yo creo que acá hay dos personas que van a ser citadas seguramente muy próximamente uno es el centeno de Ola Zagasti es decir el chofer que efectivamente participó en estas maniobras y otra de las personas es el jefe de custodio de De Vido que era la persona encargada de liberar el espacio en Aeroparque para que pudieran ingresar los vuelos sin ningún control a ver es fuertísimo lo que está contando Farid Iduhan que es un abogado muy serio está hablando de un eje Irán Caracas o sea Venezuela Argentina con dinero que este nuevo chofer arrepentido según la información que va allá a costa de la justicia dice que hubo más valijas que salieron de la vionda de Antonio Wilson claro él dice que había mucho más plata que había entrado y que también obviamente lo que recuenta es esto que es un dato no menor que le dijeron que tenía que ir a sacar del baúl libros que las cajas que tenía que transportar hasta el Hotel Sofitel eran libros y casualmente es lo mismo que dijo Antonini Wilson el día que lo para Lorena Telpuc y le hace una revisación directa de la valija dice no tengo libros y finalmente eran dólares bueno ahora vemos que la excusa es la misma que habrá que ver obviamente que era lo que transportaban en aquel entonces pero si hablan de más de 40 vuelos y que todos los vuelos de Venezuela todos los vuelos de Venezuela caían en esa base militar zona liberada dijo que hay una zona liberada dice Farini Duan porque obviamente en aquel entonces dice que había una interna entre un sector del gobierno liderado por Alberto Fernández y Julio De Vido que de alguna manera permitió que en ese vuelo atraparan la valija a Antonini Wilson y a todas las personas que venían con él o sea que existió Antonini Wilson existió La Plata venía de Caracas según esta declaración y entonces todo lo que vas a ver ahora era mentira en el juicio se supo que que el dinero es proveída de Venezuela y era para la campaña después de tantos años me he enterado quién es De Vido este por supuesto antes se hablaba de él en Venezuela claro en qué términos hablaba de él en Venezuela en el hombre fuerte el hombre de los contactos entre Venezuela y Argentina lo que está pasando en este caso es haber traído a alguien que no tendría que haber traído en el avión eso ya no es suficiente alguien que entró a la casa de gobierno al otro día no 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 consta en ningún lado no consta en ningún lado porque usted para ingresar a la casa de gobierno tiene que presentarse el documento y firmar no consta en ningún lado que haya entrado no doctor ¿cuánto dinero venía en ese avión? venía la ¿cómo se llama? la valija que me entregó a mí que me pidió Victoria que agarrara que tenía 790 o 800 mil y una valija más que los buscate y le dijo el padre el hijo el padre que según el padre tiene 4 millones 200 ¿cuál es la relación de buscate y con el gobierno nacional debido? bueno buscate y trabaja en PDV o trabaja no lo sé en Estados Unidos no se estén investigando el tiempo en Estados Unidos se ha llevado al Estado una formidable causa de espionaje y han convertido al acusado en Argentina que se llama Antonio Wilson en una víctima de extorsión lo van a convertir en breve en un testigo protegido y van a impedir su extradición no tengo ninguna duda que es una estupidez la que estamos sometidos en este momento pero hay que contarla porque la gente no va a entender ¿y hacia dónde iba el dinero? el dinero iba para la campaña presidencial de la actual presidente Cristina de Quicha nosotros hicimos todas las revisaciones y las revisiones y los análisis y los controles de todos los ingresos de la Casa de Gobierno y no consta el ingreso de este señor a la Casa de Gobierno en ningún momento ahí está Oscar Tomás el prófugo es el único prófugo esta causa es el prófugo aparte desde el primer día desde que empezó desde el primero de agosto o sea 14 días 13 días así es la mayoría de la gente no sabe quién es sin embargo es una persona clave en los cuadernos de Centeno y es lo suficientemente poderoso para permanecer prófugo por lo menos hasta ahora y además es escritor ¿cuál es la historia que vamos a contar hoy más? claro cuando estás diciendo que por ahí mucha gente no lo conoce yo estaba pensando bueno si muchos no lo conocen es ese hombre que estamos viendo ahí en pantalla ahora con Cristina y con De Vido pueden leer su biografía la puedo comprobar en el librería mañana y la compro en Acá en Buenos Aires no sé ahí mirá ahí estás viendo pero esa ilustración me encanta esa ilustración me parece divina este libro se llama Oscar Tomás El Hacedor ¿es escribir literatura? el mismo acá está acá lo ven ¿la historia de un hacedor? yo qué sé depende de cómo vos lo mire si querés te puedo mostrar el índice a ver primero por si no tienen ni idea quién es Oscar Tomás y no quieren leer esta biografía de yo te voy a decir casi 400 páginas divina yo les resumo fue el director ejecutivo del lente binacional Yacyreta durante 12 años durante todo la entidad nacional de Yacyreta es la que Carlos Menem cuando era presidente dijo es el monumento a la corrupción ya lo decía Kirchner y eso que estamos viendo ahora en la pantalla es el índice de este libro que Tomás se mandó te voy a decepcionar Lu pero no lo escribió él lo mandó a escribir pero es la historia ¿de quién es la historia? ¿el hacedor? ¿quién es? es él Oscar Tomás él es pero se lo hizo escribir porque lo escribió alguien que trabajaba en Yacyreta en la entidad hasta diciembre del año 2015 te voy a leer el índice digamos los capítulos eligiendo el rumbo acá me dicen por ejemplo como Belén Francese Chaco que se recibió en resistencia que tuvo medalla de honor hacer arquitectura misionera porque claro él se me interesa me interesa muchísimo se desarrolló ahí digamos la organización de la ciudad como un sistema no lo había hecho nadie antes seguramente ningún arquitecto había pensado en cómo es una ciudad como un sistema ¿qué más? hacia una provincia integrada todo esto es como sus etapas digamos todo lo que fue haciendo el liderazgo de Tomás por si te quedaba alguna duda Tomás es un líder regional Tomás no, pará, pará repetime hay un capítulo de su autobiografía que además te tengo que preguntar una pregunta clave esto lo editó Planeta lo editó Faguara ¿qué pensás? sos una periodista de investigación con vasta experiencia supongo que es un libro aparte no saben lo lindo los libros son caros ¿no? el costo de papel de tapa es un libro precioso 400 páginas además es un libro precioso supongo que se lo habrá editado en una editorial buena no solo lo escribió un empleado de la entidad binacional Yacireta sino que lo imprimió la entidad binacional Yacireta que lo pagó la entidad binacional Yacireta es una publicación de la entidad que se terminó de imprimir es algo trascendente para Paraguay y para Argentina ¿no? por eso lo pagamos entre los dos países el monto rondaría el millón de pesos lo que se gastó en esto en noviembre de 2015 se terminó de imprimir esto es un mes antes de que Tomás dejara su cargo es casi como su legado antes de irse él quiso dejar en el ente binacional Yacireta que es su paso por ahí me faltó Tomás concluye las obras este título es muy bueno Yacireta si hay cosas que no logró concluir jamás son las obras o sea a lo mejor lo hizo y yo no me enteré pero nunca hemos hecho 200 informes sobre ese tema pero esto es como cuando te encontrás con un funcionario público y te dicen pues yo no robo como si fuera una termina las obras y sí la verdad es que lo que debiera suceder no sé si amerita un capítulo de un libro que alguien haga lo que tiene que hacer parece el eslogan no me puedo ir de la parte donde dice Tomás es un líder regional esa es la parte que me parece espectacular directamente el último capítulo es Oscar Tomás dos puntos una visión esa la escribió él esa la escribió ahí está tenés fotos perdón me vió la foto ¿cuál es el último capítulo? una visión ahí lo veo está marcando le está enseñando la visión mientras ese es un líder regional ese que te había gustado a vos habla en tercera como el Diego cuando habla de sí mismo dice Tomás o alguien dijo eso alguien lo dijo ¿quién lo dijo? me muero por saber porque como te decía esto lo editó una persona que entró en el año 2005 trabajó durante 10 años y escribió otros libros para la entidad binacional Yacyretta Levington también lo pagamos entre Paraguay y Argentina es esto ¿no? claro la entidad binacional Yacyretta tiene más de mil millones de pesos de presupuesto anual y eso de donde su la fortuna de lo que recaudan claro de los dos de los dos países es cierto que hizo mucha obra por ejemplo hizo un muro que en posadas llaman el muro de la vergüenza porque separa posadas de Paraguay y de hecho cuando asume la nueva gestión rompen una parte del muro como para que vuelva a tener un poco de visión de arquitectura por decirlo de alguna manera Tomás es no sé si un plagiador pero le falta cierta humildad El Hacedor es uno de los títulos de los libros más conocidos de Jorge Luis Borges bueno tal vez es una 55 poesías ensayos Nico vos sos un mal pensado la poesía el ajedrez ahí está pero vos sos un mal pensado porque por ahí él lo hizo como este como un homenaje claro como un homenaje a la poesía el ajedrez vos sabés que estoy apasionada con el capítulo este de que Oscar 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 como le dirán algunos le dicen Oscar cuando hablas en Paraguay es Oscar Tomás ok le recordamos a la gente estamos hablando del prófugo el prófugo principal porque es el único de todas las personas estamos están presos empresarios multimillonarios están presos los funcionarios que fueron primera plana de este país durante 12 años están presos muchísima gente el único que no se presentó a la justicia y que ojo con esto es algo increíble escuchá esto porque a mí me resultó muy llamativo su abogado se presentó no es que no apareció nadie en el juzgado y dijo que fue a pedir la exhibición de prisión porque dijo que no se podía llamarlo porque era un diplomático claro porque como es una entidad binacional decía que tenía como el mismo la misma envergadura que un diplomático ahora suponiendo que sea así ¿cuánto hace que se fue el hacedor? diciembre diciembre de 2015 les doy algunos datos del hacedor como le decís vos Lu cuando estuve esta semana que pasó en Paraguay y hablé con una de las personas que estuvo a cargo de controlar la gestión era de la entidad binacional yacireta estuvo nueve meses en el cargo nada más porque claro cuando empezó a investigar dice que en un momento fue como el equipo de contralor de Paraguay a querer auditar las cuentas acá en el edificio de Madero y que el secretario de Tomás directamente pateaba la fotocopiadora ¿en dónde? no me acuerdo la sede ¿en qué localidad está? en Misiones en Posadas pero está la entidad acá también en Madero pues ahora atendía acá en Madero en Puerto Madero claro también ah impresionante bueno ya me leí todo el capítulo mientras charlaba Maru no encontré la parte que alguien dice que es un líder regional en el capítulo que se titula que es un líder regional se lo voy a sacar porque es muy mala lo que sí encontré es una foto con debido hay una foto con debido hay muchas es interesante que escriba un libro diciendo hice cosas sí es la obligación concluye las obras concluye las obras igual lo quiero ver quiero que cuando fueron a controlar quiero que alguien me traiga el papel que dice que concluyó las obras no porque patearon las fotocopiadoras apuesto esta vírame que no las concluyo enseguida en Telecentral más detalles de la historia de Huberti el señor de los peajes el que le contó hoy a la justicia que Néstor y Cristina estaban al tanto de lo que hacía esto es lo que dijo Huberti a cambio de poder salir a la libertad dio los detalles de cómo era el sistema de coimas y de sobornos habló de miles de millones de dólares entregados para este sistema de cartelización de la obra pública contó cómo se pagaban las coimas al gobierno una vez que se adjudicaban los contratos enseguida en Telecentral el señor de los peajes la información urgente tiene que ver con este episodio a las piñas y que cada día tenemos que repensar nuestros valores y nuestras creencias nosotros hace 30 años que nos dedicamos a producir valor desde las empresas desde el respeto a la gente desde el trabajo desde la inversión desde el crecimiento desde la regionalidad desde el orgullo de ser argentinos todos los días desde conformar los grupos de trabajo y de respetar las personas que yo no quiero como secretario general que haya violencia estoy pidiendo un diálogo que los sentemos a dialogar democráticamente como corresponde es contradictorio el pata medina ¿no? porque dijo que haya violencia y después dice dialoguemos democráticamente este tema es serio pero yo voy a tirar esto al piso porque hace mucho que quiero hacer esto me das miedo te quiero pegar no sé ponérmelo contá bueno un ponérmelo siempre de parrín sí te veo tenés mucha mucha experiencia con esto con el box yo le he pegado elementos deportivos a ver la cuestión sucedió mientras que ayer Nicolás Buñazqui relataba lo que sucedía en el edificio de Juncal y Uruguay bueno había el allanamiento de los departamentos de los Kirchner que estaba a nombre de Oswaldo de Sous sí hermano de Fabián sí sos muy memeable en este momento o sea si alguien puede hacer una captura vamos a hacer un meme a posteriori sí soy peso pesado lo que sucedió es que bueno a medida que se iba relatando esto en los medios porque bueno involucraba directamente a Oswaldo de Sousa que es precisamente el hermano de Fabián de Sousa había en el penal de Ezeiza en el Zoom en el salón de usos múltiples del famoso IRIK en el pabellón C de Ezeiza ¿qué es el IRIK? es un pabellón que se creó especialmente para estos internos de alto perfil como pueden ser los que están relacionados con las causas de corrupción porque básicamente lo que hicieron fue entrenar una serie de guardias del servicio penitenciario para que no sean corrompibles a bueno sus cuestiones que tengan que ver con el poder que tuvieron en ese momento hasta ese momento esos internos sí la gente que te puede sacudir exactamente la cuestión es que había una platea de notables que estaba viendo en las noticias lo que sucedía que en su momento vos relatabas que estaba compuesta entre otras personas por el Pata Medina ex número uno de la UOCRA La Plata preso por estar acusado de desviar fondos de su gremio para su propio enriquecimiento José María Núñez Carmona socio de Amado Vudú y amigo de la infancia prácticamente acusado de ser el socio en la operación que se quedó con Chicón en la máquina de hacer billetes y también Fabián de Sousa número dos de Cristóbal López Grupo Indalo y hermano de el dueño de los departamentos en los papeles que estaba siendo allanado o sea Osvaldo de Sousa a lo que el Pata Medina se para y hace un chiste un chiste quizás que no era tan entre los jocosos pero sí bastante irónico haciendo referencias es decir bardeando en lenguaje callejero a Fabián de Sousa porque estaban allanando los departamentos de su hermano a lo que de Sousa se para y le dice bueno que es lo que pasa ¿qué pasa Pato? ¿qué pasa? y el Pata responda con mano abierta cachetazo en el pómulo derecho sin guantes le da un cachetazo a mano abierta en el pómulo derecho a lo que se genera una trifulca una bataola en lo que se suma gente con cariño te quiero pegar en lo que se suma gente una de las personas que se suma casi oficiando de una especie de William Boo es en ese momento José María Núñez Carmona que se suma con la intención de separar después se ve que en el fragor del roce de los cuerpos y la euforia del momento en la efervescencia decide también pegar y empieza a pegar hacia el bando del Pata Medina pará voy a defender al Pata Medina sí dos contra uno era nadie no se le puede pegar dos contra uno esa es una regla callejera pero bueno parece que el Pata resistió la posición no me diga pero luego terminó en la enfermería con escoriaciones en el pecho es decir lastimaduras leves en el pecho y por otro lado los tres terminaron con una sanción interna por el episodio en el pabellón de Ezeiza a todo esto lo que se dispara es una causa judicial otra más tan presos y se les arma otra causa judicial exactamente se les arma una causa más una causa más encima dentro de la justicia federal por este episodio es decir hay dos juzgados federales que tienen jurisdicción en el pabellón en el penal de Ezeiza en realidad que uno es el de Federico Villena y el otro es el del doctor Santa Marina le cae al doctor Santa Marina que va a tener que investigar este episodio saber cuál era el contexto William Burreal saber cuál era el contexto exactamente saber cuál era el contexto y también a ver empezaron a correrse estos rumores que había videos la verdad que hasta ahora no apareció absolutamente nada pero en el caso de que a posteriori esto aparezca bueno habrá que determinar quién grabó los videos y si lo grabaron los internos si lo grabaron con celulares ¿no? otro tema siempre eterno al que siempre volvemos que tiene que ver con los celulares no puede tener celulares no puede aparece un video de vuelta es uno quizás exactamente así terminó el tema para quiero hacer esto con cariño ¿te dolió o no? ah me alegro vamos a a la mesa para que no me puedo sacar esto toma Nacho pégame vos ahí estoy acá no sé dónde estoy acá estoy no encontraba me decía no hay cama no se quedó ninguna pero acá encontré una que estaba por acá estamos con Marcelo y Franco pero vamos a hablar de economía igual quédense porque tenemos Uberti la declaración terminó esta mañana y se filtraron algunos datos importantes sobre lo que dijo vamos a dar detalles que no salieron en ningún lado sobre lo que él dijo como preciso el mecanismo y como él ahí entra Nicolás caminando como te va a estar él venía a dialogar no a pegar sentate lo vamos a contar un ratito ahora hablemos de economía que también viene siendo un tema trascendental sobre todo para la vida de todos los argentinos hoy el gobierno Marcela tomó decisiones básicamente no sobre el dólar sino fundamentalmente sobre el ajuste que tiene que presentarle al Fondo Monetario Internacional que casualmente el lunes acaba de llegar una comitiva del Fondo Monetario Internacional de técnicos que lo primero que hicieron fue a las 9 de la mañana del lunes reunirse con Dujovne abrir libros y empezar a revisar todo el tema fiscal hay como un libro un libro grande de la economía argentina un libro gordo y fíjate que se van a quedar hasta el 22 de agosto así que si mirá si tendrán para analizar faltaban 66 mil millones por lo menos que es lo que anunciaron en estas horas de ajuste no sé si faltaban por ahí faltan más bastante más para llegar a esas metas fiscales pactadas con el Fondo Monetario pero claro hay que mostrar que vamos en el camino correcto porque lo que pretende el gobierno es asegurarse los próximos desembolsos el que sigue es a mediados de septiembre por 3 mil millones de dólares y es poco lo que se anunció y perdón que ahora les vamos a preguntar en detalle para entenderlo no tiene que ver con el dólar disparado de ayer sino con la llegada de este equipo del FMI exactamente son dos cosas que fueron paralelas la disparada del dólar por la crisis turca y además porque Argentina es un país vulnerable a cualquier crisis donde sople un viento en contra Argentina se va a ver afectada lo digo muy simplemente ¿por qué? porque no tiene dólares entonces ese es el mayor problema que tiene la Argentina pero igualmente fíjate que también quisieron mostrar coherencia con lo pactado con el FMI porque una de las cosas que se prometió fue dejar que el tipo de cambio flotara libremente en función de oferta y demanda y acoplándose a lo que pasara con el mundo para no generar lo que se conoce como retraso cambiario es decir devalúa Brasil devalúa Argentina devalúan todos los emergentes devalúa Argentina durante mucho tiempo no pasó eso y por eso después tuvimos el salto abrupto en la cotización entonces el lunes que todas las monedas emergentes caían frente al dólar Argentina siguió ese camino ahora le mostramos al FMI me parece importante el fondo va a revisar el libro de Dujovne y después de estudiarlo va a decir si desembolsa 30 mil millones de dólares que ya supuestamente iban a llegar 3 mil millones de dólares es a mediados de septiembre se supone que eso está asegurado pero el tema son son los desembolsos claro los desembolsos que siguen los calientes están para el año próximo y por qué digo los calientes tenemos deuda que saldar que es en dólares que no es la moneda que emitimos por ejemplo entonces todo lo que está tratando de hacer el gobierno este año y se apura a hacer es para mostrar que estamos haciendo la tarea recuerden que el financiamiento acordado es hasta que llegue las elecciones del año que viene o sea Macri tiene para toda su gestión el acuerdo con el Fondo Monetario por 50 mil millones con eso le alcanza para pagar las deudas que Argentina tiene el año que viene perdón porque es una pregunta que yo la vuelvo a hacer una y otra vez porque es fuerte es fuerte pensar que digamos que se sale con esto Argentina tiene que pagar vencimientos de deuda de la deuda que ya teníamos de la que se fue generando históricamente y la que sumaron exacto nueva y la plata que el FMI te manda es prácticamente toda destinada a no caer en default con esa deuda que tenemos que pagar el año que viene no fijate que además o sea tenés un tenés un respaldo para el gasto genuino que tenés que hacer por ejemplo cuando el Fondo Monetario nos lo presentaban como el Fondo Bueno es porque hay una parte de ese dinero que va a ser destinado a asegurar cualquier tipo de problemática que pueda haber social es decir que las personas más vulnerables en situación más vulnerable de nuestra sociedad podrían seguir recibiendo asistencia pero es importante volverlo a lo que fueron las medidas de hoy porque hoy hubo tres decretos de los 15.000 millones 7.500 se lo quedó Dujovne justamente para gasto presupuestario y para y el resto en todo caso para que el Banco Central para contener al dólar y las medidas franco eran muy importantes se suspendieron las rebajas a las retenciones si no es tan así Marcelo va a explicar mejor pero es las retenciones al sector industrial digamos aquellos que con la soja hacen la harina y el aceite que en realidad la polémica es vos vas a promocionar más la primarización de la economía o vas a premiar al que industrialice justamente esa economía primaria yo te digo que el sector industrial está como loco hoy la industria la Argentina emitió un comunicado y ya de por sí por esa medida y por otra que vamos a explicar ahora están como locos porque lo que pasa es que vos tenés al poroto de soja que es la actividad más primaria y lo que les querés mostrar al mundo es que Argentina puede exportar algo más que el grano que es lo que saca y por qué toman esta medida entonces y no a la soja directamente bueno habría que preguntarle la plata que necesita es lo que decía Marcela no no pero Winnie o Nico dice Winnie Demany por qué no sacás la plata del poroto de soja yo realmente cuando lo vi porque Macri vieron un compromiso con los productores vieron un compromiso con los productores prometieron no tocar la sociedad rural incluso se lo pidió Lisa Carrió que no se toquen las rebajas no no está bien pero estás tocando la industrialización igual digo para terminar eso es por seis meses tenemos que esperar a que repunte la economía para reforzar los ingresos del Estado y mientras tanto hay sectores que no van a poder seguir teniendo rebaja impositiva uno de ellos es este la otra medida polémica tiene que ver con la caja de la política porque hay un fondo que es el fondo que se reparte de lo que viene o entra por las hojas si eso lo inventó Kirchner en medio de la guerra gaucha de acuerdo el acto de ese el 30% de eso se repartía entre provincias y municipios eso se corta de cuajo iba a ser en 2019 y es ahora y la otra medida polémica tiene que ver con los derechos de exportación vos cuando exportás al mundo tenés un incentivo que te da el gobierno que es devolverte algo de los impuestos que pagas es uno de los países con mayor precio fiscal bueno también hay una reducción en eso así que quienes exportan no van a tener tanto incentivo ahora para poder seguir haciéndolo igual Macri dijo tranquilos si el dólar tranquilos no pasa nada pero no por Macri ni por nada en la historia de la política argentina nunca hay que decirlo sobre el dólar nunca hay que decir esa frase sobre el dólar pero bueno veremos cómo es indomable esperemos que no haya hablado con el corazón y le contesté con el bolsillo después de la tanda el arrepentido más importante de la causa de los cuadernos veníamos escuchando lo que confirmaban los empresarios de los sobornos ahora se quebró el pacto de silencio de los seis funcionarios K Claudio Berti el hombre que la juntaba el señor de los peajes dijo que él él juntaba sobornos de los empresarios para sus jefes y que lo llevaba en mano se los vamos a contar después de la pausa todos los detalles que no salieron hasta ahora que mal le ha ido al destino conmigo acá estamos vamos a contar desde temprano que estamos desde ayer que estamos hablando de que finalmente sucedió lo impensado este hombre que fue el señor que mantuvo mejor el secreto durante todos estos años porque fue protagonista del primer escándalo casi innegable de corrupción de la era de Cristina de la era de Cristina que fue aquel momento en 2007 donde aterrizó fue en el 2006 y Cristina cuando asume en diciembre ahí empieza con el escándalo de Antonini Wilson no 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 fue 2007 fue 2007 empezó el gobierno de Cristina con el escándalo de Antonini Wilson exacto ahí se conoció exactamente pero fue durante el año 2007 ya asumió en diciembre pero lo cierto es que él había ahora no me acuerdo la fecha exacta del aterrizaje pero ahora se los digo pero aterrizó en aquel avión ya lo sabemos todos con Antonini Wilson la valija llena de dólares porque él está imputado y había sido tenía una orden de captura en este expediente porque lo había citado porque aparecía en los cuadernos primero y después lo había citado Luis Betnaza el director corporativo de Techint en su declaración indagatoria cuando contaba situaciones de Venezuela te vamos a contar mucho más de lo que salió hasta ahora sobre lo que dijo Huberti Néstor Kirchner lo nombra en un organismo muy literal y metafórico era el organismo de control de las concesiones viales o sea estaba a cargo de los peajes así es reales de las rutas y de los otros así es eso lo reconoce él hoy en su declaración como arrepentido que empezó ayer y terminó hoy ¿qué dijo? dijo que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner conocían el sistema de recaudación acá ponemos Cristina porque él de alguna manera lo organiza con Julio De Vido y Néstor Kirchner pero dice que él hace mención a que ella estaba en conocimiento de este sistema de recaudación entiendo que dijo que Cristina sabía ahora esto lo va a tener que probar Huberti ¿no? si no va a ir preso 10 años en principio lo que sucede con esta declaración y con todas las declaraciones de los arrepentidos es que esta información se va a ir chequeando qué pasa a medida de lo que dice se generan nuevos procedimientos y búsqueda de prueba para confirmar la información que él da no es él el que lo va a tener que no va a tener que ir a buscar la prueba no, no, él no por eso la justicia exacto la justicia va a aprobar esta información de hecho ya hubo una testimonial hoy que ratifica parte de lo que dijo Huberti y que es muy importante y de alguna manera eso es lo que empieza ahora a reconstruirse con toda la información que es mucha ahora empieza un proceso muy grande de procesamiento de todos de la información que surgieron de los arrepentidos ¿qué dijo? y escuchá esto que te va a gustar acá dice confirmó que controlaba en forma literal y metafórica los peajes vamos a notar exactamente qué dijo a él lo designan cuando llegan a la presidencia lo designan en el órgano de control de concesiones viales ¿no? sí según su declaración siempre según su declaración él ¿qué pasa? se vencían un montón de concesiones recordemos que esto venía después de 2001 había tarifas por ejemplo la concesión de la ruta 2 que te cobra el peaje para ir a Mar del Plata vencía después venció de vuelta y la ganó Cristóbal López pero vencía justo cuando cae Huberti y entonces no entonces ¿qué pasa? según Huberti y esto según yo me permito dudar de lo que es Huberti en este sentido él dijo que cuenta esta historia que él hace un decreto de alguna manera con su primera renovación de concesiones viales que ese decreto va a la firma de Néstor Kirchner y que él estaba esperando fuera del despacho en donde estaba reunido Néstor Kirchner con Julio De Vido que sale Julio De Vido esto lo dice él sale Julio De Vido de esa reunión y le dice Néstor está muy enojado habla mucho Huberti del carácter de Néstor Kirchner habla de que a él él tenía mucho a pesar de la confianza porque le manejaba la plata es que era así habla mucho como del mal carácter relacionado con temas de plata ah no de gestión no estaba enojado porque la renovación había sido mala no no dice Huberti que sale Julio De Vido de una reunión con Néstor Kirchner y le dice Néstor no va a firmar este decreto de renovación de las concesiones ni a palos por decirlo de una manera dulce a palos sí ¿por qué? porque en este esquema tal cual está hecho no está contenida la parte de los retornos tenés que organizar un sistema para que entre la parte para la política si querés era la empresa que renovaba gratis que renovaba como corresponde renovaba la concesión del peaje Néstor dijo no ni a palos que pongan palos en dólares para renovar así es según Huberti y él dice que la manera de paliar de contener ese enojo de Néstor Kirchner que le había expresado Julio De Vido según su declaración fue empezar un sistema de recaudación es decir a cada vencimiento la pones la plata un retorno importante esto nosotros lo contamos yo me acuerdo con la nata ya no me acuerdo del año pero fue como al principio principio porque se nos acercaron algunos de los concesionarios de peaje pero desde el tramo más chiquito más en el interior del país todos los peajes de la Argentina las tuvieron que poner todos los que eran de rutas nacionales claro desde el último le tocaba eso le decían terrenuevo pero y había un porcentaje fijo y lo que decían era que no era por única vez en ese momento él no lo dijo eso hoy lo que me acuerdo los empresarios nos dijeron a nosotros fue que era como que era increíble porque antes era una sola vez ahora te hacen ponerlo todos los meses es como era el 15% de la facturación un FIF se llama un contrato bueno él hoy dijo que lo que él hizo digamos lo que dio a entender fue que organizó un sistema de recaudación a partir de las renovaciones ante cada renovación esto después la justicia irá avanzando seguramente él volverá a ampliar esta declaración esto fue lo que él dijo como todos los arrepentidos exacto todavía no se después la justicia se va a ir avanzando en los detalles si mintieron 10 años de cárcel máximo dice la ley como como es que él contenía recibía ese dinero lo recibía él en persona dijo él lo llevaba también atentos al auto con chofer en la causa original por la valija de Antonini Wilson está de hecho declaró en testimonial su chofer obviamente nadie habló de otro centeno que según te será citado pero bueno lo llevó y lo trajo a todos lados debes saber muchísimo y que él llevaba y se lo daba en mano a Daniel Muñoz ese fue el recorrido pero en la placa anterior decía algo interesante no sé si se puede volver a poner bueno primero con todo esto los dólares volaban a Santa Cruz a ver acá repasamos rápidamente dijo que Cristina sabía confirmó que lo controlaba y relató que la ex presidenta sabía los bolsos y valijas y de esa distribución ilegal de decenas o cientos de miles de dólares él dice específicamente eso no la pone físicamente en una escena concreta donde ella recibe o veo o lo que sea pero dice que él mientras fue funcionario recordemos que él se fue después del escándalo creo que él se fue en 2008 finalmente fue ahí en el medio de esa situación en todos esos años que él había estado él dice que tiene certeza de que tenía conocimiento porque tenía visión de rayos láser que vería dentro de la pared como Cristina veía las valijas no él dice que ella sabía del sistema de recaudación no describió ninguna escena física concreta donde él esté con el bolso y ella agarre la valija eso no lo hizo bueno yo te confundí que dice lo que otra vez palabras Cristina era digamos era la jefa junto con Néstor Kirchner él siempre los describe como juntos lo que él describía en una situación insistimos según su declaración donde los dos estaban al tanto más allá de que el que manejaba si se quiere el detalle como lo cuentan todos era Néstor Kirchner y que era el que se encabronaba por ejemplo cuando le traían pesos sí hay una escena que cuenta según mis fuentes Huberti que es en un momento en esta juntada de plata que Cristina sabía pero él dice que no la vio pero que sabía pero yo creo que dijo que hoy la vio Néstor él le llevó un bolso con un grave error no había dólares ni euros había pesos que se devaluan muchas anécdotas de arrepentidos no solo Huberti que describen enojos por el asunto de los pesos ya lo había contado Zabaleta de Techint él lo repite pero no son para nada que es lo que pasó Kirchner según Huberti le pegó patadas al bolso porque tenía pesos no dólares pobres pesos sufrieron las patadas de Kirchner ahora se la quedó o no se la quedó según Huberti ¿no? y un dato más que es fundamental que es que habló de viaje que él tenía conocimiento insisto con esto porque dijo muchos tenía conocimiento detalló casi con lujo toda la parte del sistema de recaudación en el OCOVI y no profundizó en Venezuela pero eso seguramente se hará más adelante pero en principio relató bien detallado lo que les contamos de lo COVID de los peajes ¿no? pero dijo que tenía conocimiento de que efectivamente viajaban en los aviones que van al sur iban y venían al sur los aviones del estado los aviones de los privados el tango se robó la flota presidencial aviones oficiales repletas de plata viajaban con bolsos repletas de plata vamos a la tanda sí y después volvemos a repasar lo que ya está en poder de la justicia que es otro chofer más del Ministerio de Planificación Federal está dispuesto a contar todo lo que él tenía en conocimiento de la distribución que Centeno lo llama así distribución de los bolsos con dinero ¿cómo llaman la justicia a los cuadernos de Centeno? la bitácora de los delitos de la corrupción vamos a la pausa y volvemos con el acá estamos bueno te estuvimos contando la declaración de Claudio Uberti el primer funcionario que rompe el pacto de silencio porque los demás que están presos le dicen podés salir si te arrepentís y contás la verdad le dicen sigo en la cárcel Uberti declaró como arrepentido veremos que hace José María Ola Sagasti que fue mano derecha y debido que se llevaba muy mal con Roberto barata pero ahora hay una novedad una investigación de Rodrigo Alegre Ola Sagasti está dispuesto a declarar obviamente va a ir a declarar el chofer de la Sagasti estamos hablando sí, sí, no pero Ola Sagasti también sí ¿qué pasa? la investigación de Rodrigo y de los abogados del senador Costa lograron obtener una declaración de otro Centeno sería un chofer de José María Ola Sagasti arrepentido que tenía mucha información dice sobre su jefe que hoy ya consta en la justicia así es nosotros ayer lo adelantamos con Rodrigo que dio toda la información estuvo acá Roberto Costa contando el detalle de lo que iban a presentar en la justicia hoy se presentó vamos a repasar el detalle de lo que se entregó hoy y la novedad es que el chofer que está identificado en la justicia no revelamos el nombre porque de alguna manera tiene miedo y pidió protección está dispuesto a ir y declarar y dar toda esa información el miedo Huberti tiene miedo y pidió custodia ¿a quién le tienen miedo? ¿por qué no hablan? bueno el chofer tiene miedo no tuvo el poder otro era Huberti cuando con la valija Antonini Wilson abusó de la impunidad por eso no pero pidió custodia ahora sí tiene miedo bueno que es lo que diría el chofer de José María Lazzagasti que Huberti acompañaba Antonini Wilson cuando intentó ingresar una valija de 800 mil dólares sin declarar y por lo que tenemos entendido habría otras valijas así es otras valijas que vinieron en ese avión venezolano así es digamos de toda la información que hoy presentó el senador Costa vinculada con lo que dice este chofer hay un montón de material una de esas partes es que nosotros les decimos arrepentido para que se entienda en rigor el chofer lo que dice y tiene razón es que no cometió ningún delito que es lo que hacía llevar y traer y que tiene información para aportar en esta causa pero que en un momento se sintió tan incómodo de ser testigo de situaciones de ir y traer bolsos con dinero eso es lo que él le informó a Costa que le ofrecieron dice él 500 mil dólares él describe una cosa insólita que es que mientras llevaban que en el auto siempre le dejaban 500 mil dólares o sea un bolso con plata un día dos días al tercer día él dice al funcionario quedó un bolso acá y le dice es para vos y él dijo yo no lo quiero después de eso él salió de alguna manera del esquema de remises del ministerio de planificación y lo reemplazó otro chofer exactamente dicen los abogados de este Centeno 2 que el testimonio va a reforzar las revelaciones de los cuadernos del Centeno 1 ya sabremos el nombre de Centeno 2 quédense con Alfredo Leuco un programa imperdible con un editorial el monumento a la corrupción K y va también va a estar el ministro de transporte Guillermo Dietrich que tal vez haya heredado parte de los choferes de Julio De Vido hay que ver porque como estaban ahí medio fuera de lo que cobraban de la Universidad de La Matanza eso es parte de lo que